Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda, y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste tu piel a mi piel, y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo, y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer, que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Continuará Amén 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 Amén